Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia. Dado que ya está en desarrollo la fase de despliegue del ejercicio aéreo multinacional Salitre IV, que organiza nuestra Fuerza Aérea. Espero que les guste. Amigos, según informa la Fuerza Aérea de Chile, los medios aéreos y tripulaciones de la FACH se encuentran entrenando para su participación en el ejercicio aéreo multinacional Salitre 2022. Uno de los más importantes y de mayor envergadura de América del Sur, y cuya planificación y coordinación, y además de su desarrollo, está a cargo de la FACH. El deputy director del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas CAOC de Salitre 2022, comandante del grupo Rodrigo Cifuentes, señala que durante el año la gran mayoría de las unidades de la Fuerza Aérea han estado planificando la operación de Salitre y en especial los grupos de aviación. Este año del norte va a participar la primera y quinta brigadas aéreas con los grupos de aviación número 1, número 3, número 7 y número 8, con material de vuelo A-36 Toki, A-29 Super Tucano, F-16 Block 50 y F-16 MLU. Agrega que de la zona central de la segunda brigada aérea, los grupos de aviación número 9 y número 10, con aeronaves de apoyo al combate MH-60M Black Hawk, C-130 Hércules y KC-135 Stratotanker. Y de la zona austral, la cuarta brigada aérea con aviones de combate F-5 Tigre III del grupo de aviación número 12. Actualmente el personal de Salitre está desarrollando la fase de despliegue, previo a la fase de ejecución, que se realizará desde el día 10 al 21 de octubre, y donde también participarán aeronaves de las Fuerzas Aéreas de Argentina y de Brasil. Esta etapa comprende la subfase de familiarización, FAM-FIT, entre los días 10 y el 13, lo que permitirá a los pilotos nacionales y extranjeros conocer la zona y los procedimientos establecidos. Luego, entre los días 14 y el 21, se desarrollará la subfase Light Exercise, LIBEX, donde las tripulaciones emplearán los medios aéreos en una situación ficticia que busca incrementar la interoperatividad entre las Fuerzas Aéreas Participantes, mediante la práctica de procedimientos comunes en formato OTAN. Excelente noticia, ¿verdad amigos? Como canal, estaremos siguiendo desde muy cerca las novedades del ejercicio, que sin lugar a dudas, amigos, es de suma importancia para nuestro país. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el inicio de la fase de despliegue del ejercicio multinacional Salitre IV. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!